Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi parca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi parca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En mi parca no hay oro ni espadas Que a otros descanse Amor que quiera Seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi parca Junto a ti buscaré otro mar Tú, pescador de otros mares Ansia eterna de almas que esperan Amigo bueno Que así te llaman Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi parca Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Junto a ti buscaré otro mar Tú has venido a la orilla No has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi parca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi parca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi parca Junto a ti buscaré otro mar